Hola a todos y a todas, bienvenidos a Prehistoric Kingdom, la demo. Vamos a hacer una pequeña serie, si os parece bien, en el que cada capítulo haré un recinto con cada uno de los 4 dinosaurios disponibles en esta demo. Es posible que a lo largo de esta miniserie aparezca el parche que incluye nuevos animales, animales del jurásico, como el Alosaurus, el Stegosaurus... Si ocurriera así, sería ideal, porque podría empalmar una cosa con la otra. Así que, bueno, en este episodio, en el primero, empezaré con el Galimimus, si os parece bien. Si tenemos Galimimus, Tiranosaurus, Velociraptor y Marginocefalia tenemos al Triceratops, así que tenemos 4. Podemos empezar con el Galimimus en este episodio, luego en el siguiente pues ya veremos, quizá el Velociraptor, luego Triceratops y finalmente el Tiranosaurus, ¿vale? Vale, pues estos vídeos en principio no tendrían que ser muy largos, porque yo voy a tomarme mi tiempo para crear estos recintos. Lo que haré será cortar, crearlo y luego volver con vosotros y hacer lo que viene siendo el paseo con el Safari, con el coche por el recinto, visitando las distintas partes y disfrutando un poco de los gráficos de este juego, que es bastante bonito. Así que voy a empezar, nos vemos en un segundo. Bueno gente, pues ya lo tengo listo, ya he hecho el recinto con los Galimimus, lo estáis viendo ahí, de refilón, eh. Vamos a hacerlo bien, vamos a coger los jeeps, los todoterreno. Bueno, voy a quitar la interfaz, vamos a dirigirnos, ups, sigue la carretera, a ver, ahí está. Vale, pues este del camino principal, una especie de... Uy, 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 para, 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 para. Es una especie de caminito de gravilla que rodea el recinto. Y hay dos entradas, una por aquí y otra pues más adelante. Vamos a ir a la que está un poco más adelante. He usado la valla, la valla esta, que es una valla pues de alambre muy... Eh... queda bien. No parece... o sea, la más segura, obviamente, es la de metal. O sea, yo si fuese dueño de un parque, pondría la de metal en todos los dinosaurios, en todos, ¿no? Eh, por seguridad y por fiabilidad y por confianza de la gente, etcétera. Pero bueno, como es un juego y queda bien, pues la voy a usar. No creo que los Galimimus, eh, hagan nada con ella, ¿no? En este estado del juego, en demo. Vale, vamos a salir del coche. Eh... Vamos a salir del coche. Vale, con escape. Y vamos a entrar... Aquí. Como si estuviéramos en primera persona. Y bueno, aquí tenemos un Galimimus, uno de ellos. Como sabéis, se pueden elegir distintos tamaños, como edades, ¿no? O sea, más pequeño, más grande. Eh... además hay distintas skins, así que... Mola bastante, pues puedes hacer bastante variedad, ¿no? Es un día un poco feo. Estaba nublado hace un rato y ahora se ha puesto... se están yendo las nubes. Está bien el tema del... del... del clima, ¿no? Que puede haber lluvias, días nubosos, días soleados, con viento, etcétera. La vegetación que he elegido, pues básicamente pinos para los árboles y luego cicadas, cicadas de arbustos y otra clase de arbustos. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? O es verdad que podías controlar a los dinosaurios, ¿no? ¿O no? O me lo estoy yo imaginando. Ah, claro, porque la interfaz... Espérate, espérate, espérate. Es que ya no me acuerdo si se podían controlar o no se podían controlar a los dinosaurios. Se podía en Mesozoica, ¿verdad? Era en Mesozoica que se podían controlar. Me estoy confundiendo en Mesozoica y Prehistoric Kingdom. Aquí podemos ver simplemente su... su estado, ¿no? Vale. Oh, y le podemos cambiar el nombre, además. Eso está genial. Eso y lo podemos mover de sitio, si nos apetece. ¿Qué pasa, bro? A ver, energía, hambre... Les he puesto comederos por todas partes. ¿Los pasan comederos? ¿Qué les pasa? ¿No funcionan o qué? Eh... Water consumption... Ah, pues sí, sí, me están comiendo, están comiendo. ¿Veis? ¿Veis cómo me están comiendo? Ahí está. Entonces imagino que la barra de hambre se estará llenando, ¿no? Bueno, como sea, también he puesto bebederos, ¿no? Muchos bebedoros y muchos comederos, ¿vale? Para que tengan suficiente, para que no se mueran de hambre, básicamente. Vamos a seguir explorando. La música acompaña bien. Me gusta cuando la música no es muy intrusiva, pero al mismo tiempo... Te acompaña y es variada y es... Qué mola, vaya. Uh, tenemos aquí una pequeña, una cría de Galimimus. Con una de estas tres skins disponibles ahora mismo en la demo. Otro Galimimus por aquí. Otro por allá, más adulto, como veis. Este ya es un adulto, creo, completo. Más grande. Sí, señor. Tenemos otro con otra skin. Una skin distinta. Otra cría por aquí. Tenemos otro comedero. Otro comedero por allá. Tenemos una especie de montículo. Lo he hecho yo usando el editor de terreno. Si pueden hacer, pues, montículos, montañas, depresiones, etcétera. También he colocado aquí una roca. Unas cuantas rocas. Y uno de los shelters, de los refugios. No es que no es refugio, es donde descansan ellos. Donde ellos se quedan aquí descansando, tomando la sombra. Y he hecho este que es como una especie de cueva, ¿no? Así que, bueno, pues aquí está. No sé si lo van a usar realmente. Porque luego he colocado lo que viene siendo el shelter más grande, ¿no? Que es este de aquí. Imagino este sí que lo llegarán a usar en algún momento. Míralo, míralo, míralo. Ya tenemos un Galimimus aquí dentro. Que está como descansando. Mira qué bien. Fantástico. Fantástico. Y recordad que Mesozoica saldrá en diciembre o así. Esto no es Mesozoica, esto es Prehistoric Kingdom. No nos confundamos el uno y el otro. Este juego, el Prehistoric Kingdom, aún necesita lanzar su campaña de Kickstarter. De crowdfunding para lograr el dinero, para llevar a cabo el juego, ¿no? Porque esto es solo demo. Solo una demostración. Así tenemos un cielo ahí un día bien soleado. Así me gusta la iluminación. Tenemos otro Galimimus con otra de las tres skins. Bien hermoso. Más comed... Disculpadme si escucháis golpes. Es que, bueno, están... A veces me imagino cuando están haciendo obras y se escuchan pum, pum, golpes. Un tío con un martillo pegándole a una pared sin hacer nada. Solo dando golpes y ya está. Así es como trabajamos, dando golpes. Bien. ¡Eh! ¿Dónde vas tú corriendo? Mira cómo corre. No, 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 no. Aquí está el pienso. Y aquí hay una especie de... Esto sirve como refugio también, pero esto imagino que será o... Bueno, esto será para, yo qué sé, por ejemplo, la ginosauras o dinosaurios. Dinosaurios muy, muy pequeñines, ¿no? Imagino. Bueno, lo he colocado para la demostración simplemente. Oye, pues estoy bastante satisfecho con el resultado. Obviamente tuve que colocar la turbina eólica y... Y... Una bomba de agua, ¿no? Porque la agua y la electricidad que se necesitan para hacer funcionar el... El centro de cría, ¿no? De crianza ahí. Y bueno, pues ahí están todos. Los Galimimus, un recinto... Bueno, que soy bastante satisfecho, como ya os he dicho. Me gusta mucho el verde en todos los juegos. Y cuando veo un juego con mucho verde, un color brillante y vibrante... Me... Me hace sentir bien, ¿no? Estupendo. Estoy por entrar en el... En el coche. Y darme una vuelta por dentro del recinto. No sé si... A ver. No es lo más... Lo más recomendable, supongo, pero... No sé, ya que estamos... Ven aquí. Porque es la auténtica primera persona. O sea, puedo jugar en primera persona gracias a que estoy conduciendo el coche. De otra manera, simplemente estoy jugando con la cámara un poco, ¿no? A ver. ¿Seré capaz de entrar por aquí? Por alguna razón, la puerta ha desaparecido. Y la he colocado ya como dos veces. Pero es un bug. Tiene que ser un bug esto. De que desaparecen las puertas, ¿no? Hola, Galimimus. ¿Qué tal? Vengo a invadir vuestra... Vuestra paz y tranquilidad con un vehículo. Con una máquina humana. Me encanta que... Que se pongan aquí dentro a descansar. Bien. ¿Se podían atropellar? Creo que sí. Lo que pasa es que son como de acero... De acero... Son de titanio, tío. O sea, estos... Ni se inmutan. Vale, ya no lo voy a hacer más. Perdón. Es que no sé conducir. La, la, la... Oh, está bebiendo agua ese. Te he pillado. Te he pillado bebiendo agua. Sí, sí. No te escondas. Dios. Mira, mira, mira cómo está el coche ya. Mira cómo está. ¿Va a explotar? Espero que no explote. Que sí, que lo sé. Perdón. Vámonos. Oh, estos no pueden subir. No pueden subir por el... La montañita esta, ¿eh? No pueden. Es demasiado pronunciado. Pobres. Están en bucle ahora. Quieren, pero no pueden. Quieren, pero no pueden. Y ahí no sale el conflicto, ¿no? Entiendo. Lo que le pasa a la IA. Como quiero subir, pero no puedo subir. Lo intentamos arreglar ahora, en un ratito. Con el tema del terreno. Hay un... Esto de suavizar. Quizá. Un suavizador de terreno. Porque me gustaría... Hacerlo. Ah, me aquí. Smooth. Smooth. Vale, pues vamos a coger esto. Y hacer aquí un... Un smooth. Ahí está. Ahí está. Ah, mira que bien. ¿Veis? 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 Ahora sí. Todos felices. Y comiendo perdices. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Van a la cueva? ¿Van a la bad cueva a descansar? Sí. Les gusta la cueva. Míralos. Dios, qué... Qué vistas. Maravitupendo. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo aquí. Si os gusta, ya sabéis. Podéis dejar un like para apoyar esta miniserie. En el siguiente, no sé si preguntaros por cuál... Es que me diréis el T-Rex. Si os doy a elegir, me daréis el T-Rex. Yo quiero dejarlo para el último, ¿vale? Me gusta siempre dejar lo mejor para el final. O lo mejor subjetivo, ¿no? Así que haré herbívoro-carnívoro, herbívoro-carnívoro, ¿vale? O sea, que al mismo. Velociraptor. Triceratops. Rex. ¿Vale? Y nada, gente. Un saludo a todos. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.